Con los hermanos de la broncera Aquí yo traigo este alegre paseadito Para toda mi gente se que lo van a bailar Y todo el que es barrantero y divertido Con un ritmo como este si que se pone a rumbear Aquí yo traigo este alegre paseadito Para toda mi gente se que lo van a bailar Y todo el que es barrantero y divertido Con un ritmo como este si que se pone a rumbear Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón Y que se alegra un farrandón Toda mi gente quiere seguir disfrutando Con este paseadito es un ritmo sensacional Ahora las chicas lo bailan empujadito Porque tiene un pasito que va para allá y para acá Toda mi gente quiere seguir disfrutando Con este paseadito es un ritmo sensacional Ahora las chicas lo bailan empujadito Y le dan un pasito para adelante y para atrás Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón Se prendió la fiesta si señor Con alegría y con sabor Con los hermanos de la broncera Y que se alegra un farrandón